Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía Nacional lograron desarticular una estructura criminal conocida como Los Gatos la cual supuestamente se dedicaba al hurto en las diferentes modalidades en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. Estamos hablando que el inquiet en San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra era una estructura que se dedicaba a diferentes tipos de delitos como el hurto, en especial hurto a personas, hurto a residencias, hurto a motocicletas por el tema de porte ilegal de armas de fuego y unos también por el tema de microtráfico. Ante la ocurrencia de hurtos en diferentes modalidades en los últimos meses en el municipio de Aguachica la Policía Nacional designó un equipo de investigadores para que adelantaran las acciones de Policía Judicial para dar con los responsables de estos hechos. La Sijín pudo establecer que al parecer los hurtos estaban siendo cometidos con arma de fuego en todo el municipio de Aguachica. De igual manera los investigadores en coordinación con la Fiscalía General de la Nación lograron recolectar los suficientes elementos materiales probatorios para la expedición de órdenes de captura y 16 órdenes de registro y allanamientos a domicilios. Con las correspondientes órdenes judiciales se adelantó un operativo simultáneo en la cual permitió realizar 16 allanamientos en diferentes puntos del municipio de Aguachica. En barrios como La Unión, Idema, Nuevo Amanecer, Santana, La Ceiba, Alto Prado y Los Salcones. Se hizo una articulación interinstitucional con Fiscalía y Policía y hoy se puede decir que en el momento están en proceso de audiencia estas 11 personas y se esperan que vengan otras capturas dentro de la misma organización. En este operativo fueron capturados Dayro González, de 26 años, Arnot Madarriaga, 22 años, Yubert Chacón, 31, Lady Tarazona, 25 años, Andrés Figueroa, 23, Einer Ramos, 21 años, Marlon Yáñez, Juan Giraldo, de 23 años, José González Dinael Sánchez, de 19, solicitados mediante órdenes de capturas emanadas por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo por los delitos de concierto para el inquiri, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones. Dentro de las diligencias de registro y allanamiento también fueron incautados un equipo de sonido, un televisor, un celular de alta gama, una motocicleta marca Suzuki, línea Vex 125, modelo 2010 de color rojo de placas FAO 93C. Personas capturadas y elementos materiales probatorios fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Fiscalía Primera Especializada del Magdalena Medio, los cuales, en audiencia de legalización de capturas, aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Una señal de mensajería ha sido solicitada. ¡Va el man! Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. ¡Va el man! Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Wapsa Móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. ¡Va el man!